bien amigos y amigas de detalle por estos sabores aquí tenemos ya la carne de res de cerdo de cerdo la carne de cerdo y la de pollo bien hechecita yo ya lo he ido tapando ha ido soltando su jugo he ido mezclando con soja así que ya está listo para recibir pues nuestro arroz y hacer la parte final de este arroz chao yo lo hago de esta forma para que el arroz ya me absorba todo el sabor de la soja así que va a recibir otro poquito más de soja porque estamos muy clarito sal ya no le he añadido detalles flores y sabores un arroz que hemos dejado enfriar y reposar básicamente luego de mezclar la soja añadimos el huevo la tortilla de huevo para que alcance todos y todas voy a añadirle los ajos tiernos que serían pues la cebollita china y voy a añadirle un poco un poco de juliver que en Perú se diría en Perigil juliver en catalán Perigil ahí tenemos pues nuestro arroz chao pan detalles flores y sabores amigos gracias por suscribirse por esperar por tener paciencia pero el paso a paso siempre es así hasta pronto y buena suerte gracias por seguirnos gracias gracias